El picaflor Nunca la dejo marchita Siempre la dejo bonita Me llaman el picaflor Cuando miro a la sabana Que de los altos yo vuelo Voy donde María Peralta Para que me dé un consuelo María Peralta te quiero María Peralta te adoro Porque te llevo muy dentro Quiero que seas para mí solo María Peralta te quiero María Peralta te adoro Porque te llevo muy dentro Quiero que seas para mí solo Era un picaflor sin alma Así no puede volar Ya le cortaron las alas Para que deje de andar Pero yo pico la flor Nunca la dejo marchita Siempre la dejo bonita Me llaman el picaflor Cuando miro a la sabana Que de los altos yo vuelo Voy donde María Peralta Para que me dé un consuelo María Peralta te quiero María Peralta te adoro Porque te llevo muy dentro Quiero que seas para mí solo María Peralta te quiero María Peralta te adoro Porque te llevo muy dentro Quiero que seas para mí solo Rico Cuando miro a la sabana Que de los altos yo vuelo Que de los altos yo vuelo Voy donde María Peralta Para que me dé un consuelo María Peralta te quiero María Peralta te adoro Porque te llevo muy dentro Quiero que seas para mí solo María Peralta te quiero María Peralta te adoro Porque te llevo muy dentro Quiero que seas para mí solo